Bienvenidos a nuestro amigo de la ciudad, estamos en este momento en la avenida de las Américas específicamente al lado de la tarima principal y vamos a comenzar con Laura Esparra quien nos va a reconocer este evento, los sueños del ayer con ese hermoso beso de la juventud provocada, allí está en ella para deleitar más amén con su participación en esta noche por favor, la gente de seguridad, por favor, hay gente de protección civil, también la guardia del pueblo mantengamos la calma, los presentes, ya está siendo atendida y ya el personal de protección civil va a llevar hasta la enfermería para que se pueda tratar la señora invitada de los auxilios, tratar de recuperarla y bueno, vamos a ver la vista ahí fijo y con agua ha sido más realizado y también se han visto muchas muestras de sí mismos es importante porque las bebidas del sol le da la apertura a todos especialmente a las personas adultos mayores, por favor Vamos a abrir el espacio ahí por favor a ver, vamos a abrir el espacio ese que actualmente, bueno, es el que percibe el riesgo de transformación fuera Vamos a ir allá, vamos a tomar un poquito de aire, nos vamos a llevarlo allá, nos vamos a llevarlo allá, que haya como una serie de conversiones en un ciudadano, la red de producción, producción, muchachos, DJ, vamos a parar ahí, por favor, vamos a comenzar nuevamente, comenzamos, por favor, usted está en tu presidente aquí, y un fuerte aplauso para ella, un fuerte aplauso para estas damas que nos animan a seguir adelante, que linda, que Dios nos bendiga, y que hoy nos engalanan con su belleza, con su simpatía, la belleza y el ejemplo de tantos años.